hola nuevo vídeo tutorial en por esta parte aquí vamos a presentar hoy cómo realizar estos pequeños aretes bien sencillitos bien informales muy fáciles de hacer este me falta pegarlo en los materiales que vamos a utilizar son mostacilla del número 11 tres colores distintos yo utilicé el plateado color menta rosa mostacilla del número 8 una perla o bolita de 8 milímetros base para el tipo que haré de que quieran hacer si lo quieren hacer de este modelo o lo quieran hacer ya sea con un enganche bueno ya las opciones son propias de cada quien y no acostumbro mucho utilizar este material el pegamento no sé a qué se debe eso no soy muy amante al pegamento pero aquí voy a utilizarlo para poder pegar en nuestra base a nuestros aretes bien iniciamos bien para iniciar acá yo tengo 14 mostacillas del número 8 encerrada o sea ensaltada en mi hilo me voy a pasar por todas las mostacillas para formar un círculo y una vez acá aprieto hago un pequeño dos nudos ok aprieto entonces lo que voy a hacer acá es me voy a pasar por todas las mostacillas una vez más para esconder el nudo y así darle más fuerza al trabajo ok lo que estoy haciendo aquí es solamente pasándome por las mostacillas ok solamente estoy haciendo eso no estoy haciendo más nada pasándome por las mostacillas bien una vez que ya me he pasado por todas las mostacillas he reforzado el trabajo voy a volver a tomar una mostacilla del número 8 y voy a salir una vez ya que me he pasado por todas voy a tomar una mostacilla número 8 y voy a salir en sentido contrario de donde estoy saliendo con el hilo y me voy a pasar a la siguiente ok ok vamos a ver si me enfoca ok bien me pasé una más ok vuelvo de nuevamente a tomar una mostacilla del número 8 y voy a entrar en sentido contrario por donde sale el hilo y me voy a pasar a la siguiente mostacilla que está en el frente ok voy a hacer todo esto hasta completar la vuelta ok una vez ya colocada todas las mostacillas también tengo 14 ok porque la base tiene 14 aquí también tengo 14 estoy saliendo por la mostacilla de abajo ok voy a tomar mi perla pueden hacer esto también con riboli lo único que deben de lo que vamos a hacer al final para el cierre hacerlo también hacia atrás ok estoy saliendo acá para yo saber cuál es la mitad voy a contar 6 ok porque en la séptima es donde voy a entrar 1 2 3 4 5 6 o sea esta es la séptima eso es para que me quede exacto ok entonces donde estoy saliendo voy a entrar a la mostacilla número 8 que tenemos al frente ok vuelvo entonces estoy saliendo por la mostacilla debo de entrar ahora otra vez a la perla ok ok y al otro lado hacer lo mismo y al otro lado hacer lo mismo ok donde estoy saliendo voy a entrar a la mostacilla siguiente así aseguramos nuestra perla una vez que tenemos ya la perla asegurada las mostacillas que colocamos en el paso anterior aún están sueltas lo que yo voy a hacer es que de la mostacilla de abajo voy a subir a la de arriba puedo trabajar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda lo que voy a hacer aquí es solamente voy a subir y me voy a pasar por todas las mostacillas para cerrar ok hacemos esto subimos entramos a todas las mostacillas ok para seguir cerrando me bastante lo que voy a hacer es que de la columna va a ser es que de la columna si ok, me estoy pasando por todas solamente voy a ir cerrando ok, una vez que ya me he repasado por todas a manera opcional pueden reforzar aquí, yo voy a reforzar un poco más porque me están quedando un poco abiertas para hacer el siguiente paso ok, ya que he reforzado me he pasado otra vez por todas las mostacillas aquí voy a volver a repetir lo mismo que hice en este paso anterior pero en lugar de una mostacilla número 8, voy a utilizar la mostacilla número 11 ok, misma cantidad estoy saliendo hacia adelante voy a entrar mi hilo por la misma mostacilla donde estoy saliendo y me paso a la que me queda adelante ok, vuelvo de nuevo a repetir a tomar una segunda mostacilla hago lo mismo entro por la parte trasera y me paso a la que me queda al frente hago todo esto a completar la vuelta luego cierro como hice en este paso anterior refuerzo y voy a mostrarle luego como vamos a hacer los pétalos bien, una vez ya que tengo mi cuenta encerrada en las mostacillas ok, estoy saliendo por la mostacilla número 11 que colocamos en este paso y voy a tomar tres mostacillas ok me voy a saltar la mostacilla que me queda siguiente y me voy a pasar a la próxima para formar un pequeño picón ok esto lo hago por toda la circunferencia ok tomo nuevamente tres mostacillas estoy saliendo por esa mostacilla me salto la siguiente y me paso a la próxima hasta completar nuestra vuelta una vez ya terminado este paso que he colocado la última mostacilla tengo siete picón voy a pasar ahora a la secuencia de mostacillas número 8 ok voy a llegar y voy a tratar de salir por una mostacilla que me quede justamente en el medio donde está la tercera del picón para que así pueda tener este efecto ok en la segunda vuelta voy a utilizar un segundo color en este caso utilizaré cinco mostacillas y en la última utilizaré siete ok voy a explicar esto más detenidamente ahora a ver si me enfoca un poquito mejor la cámara estoy saliendo por la última mostacilla verdad de donde coloqué donde coloqué entonces ahora estoy saliendo por la mostacilla número 8 solamente lo que hago es que me paso para que me quede exactamente donde yo quiero lo que hago es que voy a salir por una mostacilla número 8 de las que me queda justamente detrás de la secuencia de tres que he colocado ok así de esa manera cada vez que haga un pétalo el pétalo vas a sobresalir en esta parte aquí ahora estoy tomando cinco mostacillas del número 11 del segundo color ok voy a hacer lo mismo que hice en el paso anterior salto la mostacilla del medio y me paso a la siguiente ok estoy saliendo por esa mostacilla salto esa de aquí del medio y me paso a la mostacilla siguiente ok acomodo un poco los pétalos para darle esa forma de picón y vuelvo de nuevo a repetir cinco mostacillas del número 11 del segundo color pueden hacerlo si quieren de el mismo color también pueden utilizar en lugar de la perla o de aquí que utilice una facetada o fire polish como le llaman pueden utilizar también un riboli pueden aumentar el tamaño lo único que si van a utilizar un riboli como en lugar de una perla lo mismo que hicieron delante para poder encerrar deben de hacerlo en la parte de atrás aquí yo no lo hice pues la misma perla se enganchó entre las mostacillas ok bien entonces estoy saliendo por esa mostacilla aquí número ocho me voy a saltar la del medio y voy a pasar a la siguiente en la próxima fila en lugar de cinco voy a tomar siete ya luego el trabajo es muy repetitivo le voy a mostrar el resultado final y como lo vamos a pegar ok ya concluí esa parte es lo mismo que hicimos con la fila del medio pero en lugar de cinco agregamos siete y vamos a pegar ahora la parte de la base del arete acá pueden utilizar también lo pueden utilizar con un enganche ya las opciones son infinitas bien este pegamento como dije al inicio del video acostumbro no utilizarlo mucho es muy bueno pero deben de utilizarlo en superficie mayormente ventiladas pues en las mismas instrucciones dice que es un tanto peligroso inhalar el vapor yo lo utilizo es bueno que esperen por lo menos veinticuatro horas antes de utilizar el arete para que el pegamento se adhiera bien a la superficie y los vapores que contenga dicho pegamento ya se hayan evaporado bien ese es el resultado voy a pasar aquí un poco de mi pegamento ok pueden utilizar también si no tienen estas bases redonditas para los aretes pueden utilizar también una base plana asegurándose bien de que nos ajuste tengo un palillo para auxiliar me en caso de que lo necesite y ese es nuestro resultado final bien nos vemos a la próxima espero que les guste y no olviden suscribirse a mi canal y hacérmelo saber en los comentarios si les gustó el video bye bye